La arquitectura es un modo de vida, en el fondo es una manera de ocupar el espacio de una manera en la que uno puede servir a la sociedad. Yo creo que lo más importante es entender cada lugar como un sitio único y realmente es muy importante asociarte con gente del lugar, realmente nosotros lo que queremos es aportar algo adicional, lo que queremos es sumar, sumar experiencias, sumar esfuerzo, sumar posibilidades. Al final el producto es mucho mejor y se añade valor al proceso. Nosotros utilizamos valores como la luz natural. Muchas veces no nos damos cuenta, pero muchos espacios están inundados de luz natural, pero no se ha tenido en cuenta si esa luz tiene que venir del norte o del sur o del este o del oeste. Y de repente entramos en un lugar que nos parece mágico, por ejemplo Central Station en Nueva York. ¿Y por qué es tan mágico Central Station? Pues porque realmente la luz entra por donde tiene que entrar. Que un espacio tenga orientación intuitiva. Qué importante es que el usuario, que el viaendante pueda ir de un lugar a otro sin necesidad de que realmente le esté guiando un cartel. O el uso de la vegetación. O ese placer que muchas veces se ha perdido en muchos edificios, como es la ventilación natural cruzada. Qué placer cuando abres una ventana y te corre un poquito de aire, esa brisa. El uso del color. Qué importante el color. Afecta cada instante de nuestro pensamiento y de nuestra circunstancia. O la textura, ¿no? Incluso los materiales transmiten unas cualidades que aunque no los puedas tocar, los percibes. En el estudio siempre hemos afrontado los proyectos con independencia de su escala. Tanto si es un plan de urbanismo, como si es un edificio, como si es un elemento de diseño, un grifo. Yo creo que, por ejemplo, estamos en las puertas de desarrollar el baño del futuro. Realmente el baño está evolucionando a ser una pieza que te acompaña, que te prepara para tu día. Y yo creo que la evolución del baño, donde se van cada vez a integrar más piezas, información, qué te va a ocurrir ese día, en qué condiciones está el tráfico en el exterior, el recordatorio de lo que tienes que hacer por la tarde o el día siguiente, ¿no? Realmente ese es el futuro. Realmente $20